¿Qué es la Semana Mundial de la Lactancia Materna? La Municipalidad de San Rafael, como gobierno, estamos apoyando y haciendo actividades y en este caso con la Asociación Amamantar, con la cual estamos trabajando en conjunto para fortalecer estos vínculos, para que la sociedad siga respetando la lactancia materna. Bueno, con todo lo que eso implica, porque como lo confirma la Organización Mundial de la Salud, es la mejor manera, lo más saludable y la manera más feliz de alimentar a un bebé. Estamos cursando la Semana Mundial de la Lactancia Materna y los ojos del mundo están puestos justamente en defender la lactancia materna. El lema de este año, porque todos los años hay un lema, es construir alianzas para proteger la lactancia materna sin conflictos de interés. Entonces, desde la Asociación, Patricia Vila Setru, que es la Presidenta, va a brindar una charla y el tema es sobre el Código Mundial de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Este código se hizo hace muchos años, se juntaron entidades de todo el mundo que protegían la nutrición y la salud de los niños, y se hizo para aplacar un poco el avasallamiento que tenía la industria láctea. Por eso se implementó este código, que la Argentina está adherida, pero que lamentablemente por ahí no se cumple. Entonces, queremos informar sobre esto, porque entre todos necesitamos defender la lactancia materna, que es la salud de nuestros niños. El lugar es en la sede de SADOP el jueves 3 a las 18 horas. La entrada es libre y gratuita, 410, o las CUAGA 410.